Una leyenda comienza con qué fuerza En las tierras de Iberia un futuro se cierra Somos herederos del culto solar Los hijos de la guerra, los huevos fueran ya Guerrero del sol negro y el triculo de fuego La tormenta se abre paso y la sangre llega al suelo En el metal forjado con sangre, acero y odio Para decapitar a su becerro de oro Los globos de Iberia estamos dispuestos La brigada de la muerte os acompañará Aquí es donde empieza vuestro final Los dioses son testigos y ellos nos juzgarán Las puertas del Balcala solo se abrirán Si eres un guerrero digno de tu sangre derramar Y con tu linaje de la estirpe imperial Del norte a sur de Iberia, una raza inmortal Tu tierra se muere, su espíritu se apaga Tu sangre te reclama para la última batalla La vieja orden negra, la vieja orden negra La vieja orden negra, inspira en tu valor Que ardan nuestras almas con sangre y llana Tu tierra se muere, su espíritu se apaga Tu sangre te reclama para la última batalla La vieja orden negra, inspira en tu valor Que ardan nuestras almas con sangre y honor Fuerza, valor, orgullo, honor Realidad, sangre, coraje, hermandad El fuego del pasado ahora vuelve a renacer La llama de esta tierra que se niega a perecer Atacamos por la noche, somos globos sin piedad La élite de Iberia donde pocos entrarán Los hambores de guerra retomar sin parar A unidos a lo lejos les acompañarán Si caes en el comate podrás conocer A los dios de Europa que te dieron la fe Los nuevos estandartes avanzando entre el viento El acero se alza para poder preservar Toda tu cultura, tu herencia ancestral La eternidad y sin gracia que nunca morirá Las runas del pasado no dan su poder Para esta nueva era que va a comenzar Sabemos el camino que vamos a recorrer Cubidos por la sangre de una tierra inmortal Tu tierra se muere, su espíritu se apaga Tu sangre te llama para la última batalla La vieja orden negra, la vieja orden negra La vieja orden negra, inspira en tu valor La vieja orden negra, inspira en tu valor Que atrapan nuestras almas con sangre y honor La vieja orden negra, expir en tu amor Gracias por ver el video.